Mauricio Liscano habló de sus reuniones con Nicolás Petro. En respuesta a las menciones surgidas durante la audiencia de medidas de aseguramiento en contra de Nicolás Petro y Day Vásquez, el ministro de las Tecnologías de Información y Comunicaciones de Mauricio Liscano emitió un comunicado aclarando por qué se reunió en dos ocasiones con el hijo del presidente Gustavo Petro y ratificó su permanencia en el cargo. Liscano afirmó haber asistido a dos encuentros en los que estuvo presente Nicolás Petro. El primero de ellos tuvo lugar en agosto de 2022 en Bogotá y duró aproximadamente media hora, según el ministro. Fue el actual senador Agnet Skaff quien le presentó al hijo mayor del presidente. En la segunda reunión asistió como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Dapre, cargo que ostentaba hasta antes de ser ministro. El encuentro también fue en Bogotá y contó con la participación del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, Agnet Skaff, Nicolás Petro, Mario Fernández y algunos secretarios de la alcaldía Barranquilla y representantes de la organización de la Fórmula 1. Según Liscano, durante ese encuentro Nicolás no tuvo una participación destacada y no se discutió sobre recursos económicos, dado que la iniciativa ya estaba financiada. Asimismo, el ministro de Plastic aseguró que durante la campaña presidencial nunca tuvo participación en reuniones, citas ni eventos donde estuviera presente Nicolás Petro. Asimismo, el ministro afirmó que lo conoció en agosto de 2022 durante una de las reuniones mencionadas anteriormente. Por último, se ratificó en el cargo y dijo que continuará trabajando para llevar conectividad y tecnología al país y se mostró dispuesto a atender las solicitudes que las respectivas autoridades puedan tener.